11 y 11. A las 11 y 11. Nos vemos a las 11 y 11 en Facebook Live todos los días por los próximos 45 días para aprender sobre lo que es el enfoque cuántico. Eso es lo que nosotras vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar. Y entonces resulta que me viene una pregunta y es, ¿trabajas y trabajas y trabajas y haces y haces? Y haces una cosa y haces la otra, pero no logras nada. A ver, concrete, mi amor. Cierre, cierre, cierre. Cierre procesos. Logre metas. En este curso online, el poder del enfoque cuántico, día número 2 del reto de 45 días, la mujer del futuro sabe que sin metas claras el cerebro no le presta neuronas. No, no, no. No se vista que no va. Me gustaría que me ayudaran a compartir este video en grupos, por favor. Si me pueden compartir, me ayudan a compartir en grupos, que sea de motivación, grupos que sean de motivación, de desarrollo personal, que sean de logro de objetivos, de disciplina. Porque es una, para mí, es una ayuda, porque Facebook no me deja compartir muchos, muchos grupos a la vez. Entonces, la manera que yo tengo de promocionar también mis cursos es a través de la ayuda que ustedes me dan en la publicación. Esto es gratis, pero yo también, a cambio de eso, pido que compartan mi video y que lo compartan en los grupos para poder hacer conocer esta información. Porque mucha gente no logra lo que quiere, no porque no quiere, sino porque realmente no sabe, no sabe cómo lograr metas, no sabe cómo establecer metas, no sabe cómo enfocarse, no sabe cómo obtener un enfoque. Porque el cerebro de nosotros, porque el cerebro de nosotros, de por sí, de por sí, de por sí, nos desenfocamos con un maní en la boca. Así de simple. Y a propósito de eso, ya sé que cuando vaya a hacer el video, no maní, porque el maní me desenfoca. No mosquitos, porque los mosquitos me desenfocan. Entonces, gracias Ana María, gracias de verdad que si ustedes supieran, en este momento yo realmente quiero hacer estos videos gratis, porque sé que mucha gente no tiene conocimiento ni la forma de cómo lograr las metas. Este, en este, en este reto de 45 días vamos a trabajar este reto, perdón, este libro. Este libro lo encuentran en Amazon, en el, en Amazon está el, ¿por qué no me deja, si me bloqueo esto? Qué raro. ¿Qué se hizo? Déjenme un segundito que, Marimeta, ¿dónde estoy? Marimeta, pierda el enfoque. No pierda el enfoque. Ustedes sí pueden creer que uno pierde el enfoque tan rápido. No. Deben, un segundo, que voy a colocar acá, es que no sé qué le pasó a mi computadora, se bloqueó. Ustedes me escuchan bien. Yo creo que se bloqueó. Un segundo, que voy a colocar acá, es que no. A ver, Marimeta. Sin metas claras, el cerebro no presta neuronas. Exactamente, ese es el título de la obra de hoy. El título de la obra de hoy. Y durante los próximos 45 días vamos a trabajar este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. ¿Por qué? Porque es que yo voy a apuntar aquí al enfoque y no sé hacer metas. Entonces, ¿a qué vas a apuntar si no sabes hacer metas? ¿A qué vas a apuntar? ¿A qué le vas a tirar el tardo? ¿A quién le vas a tomar la foto, mi amor, si no sabes hacer metas? Si ni siquiera tienes idea, porque eso no me lo enseñaron en la universidad. Porque no me lo enseñaron en la escuela. Porque simplemente me enseñaron cosas diferentes a lo que es lograr metas. Y lo que nadie te contó sobre las metas. Eso yo lo he vivido en carne propia, en experiencia. Entonces, no me lo leí en un libro. No, yo lo viví y lo escribí en el libro, que es diferente. Entonces, lo quiero compartir con ustedes porque este libro lo tenía... ¿Sabes qué pasa? Que a veces estamos buscando tanto en el afuera cuando tenemos todas las herramientas dentro de la casa. Entonces, este libro lo voy a trabajar en estos 45 días porque hay mucha información que nosotros debemos de saber. El libro lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier librería. Está en todas las librerías a nivel, digamos, virtual. Y adicional, está en Amazon. Lo pueden conseguir en versión Kindle o en versión papel. También lo pueden conseguir. Y de igual manera, me gustaría que lo tuvieran porque es una guía que ustedes van a tener. Al que le gusta tener el papel y al que no le gusta, pues entonces lo tiene... Lo tiene en versión Kindle, en la computadora. Y vamos a trabajar. Ayer habíamos dicho... Es que esto va a estar espectacular. Esto va a estar espectacular. ¿Por qué va a estar tan espectacular? Porque resulta que ayer el idea número uno, hoy habíamos dicho el poder. Y hoy encontré algo así que... Uy, estoy que me muero de la emoción. Ahí pónganme chisme acerca del poder. Así, chisme acerca del poder. Que ahorita les cuento el chisme. Listo. Ahí va con chisme incluido. Chisme incluido. El poder del enfoque. El enfoque es como esta cámara que yo tengo aquí en mi computadora. Pero resulta que esta cámara tiene que saber a quién le va a tomar la foto. La cámara muy bacana. La cámara toma fotos con una pizelada de más de 300 pizeladas. Es una foto nítida. Es una... La cámara... Ah, porque sí, la cámara es muy buena. Es de las nuevas. Y es una cámara que tiene... No, pues una bacanería de cámara. Pero ¿a quién le tomo la foto, mi amor? ¿A quién le tomo la foto? El enfoque. ¿A dónde va dirigido? Yo tengo el dardo. Pero ¿dónde va ese dardo? ¿Dónde va ese... ¿A quién le tiro? Se no le puede tirar a todas las pájaros. Porque entonces si se le tira a todos los pájaros, se le acaban las balas y se queda sin balas. Y después cuando aparece el pájaro que le iba a tirar, no tiene con qué. Se le acabó la energía, se le acabó el poder. ¿Qué vamos a trabajar en estos 45 días? Vamos a trabajar exactamente... Hola, Joel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Por, por, por... Deme un segundo. Voy a... Cuidado, Toni. Cuidado, Toni, permiso. Cuidado, mi amor. Cuidado, Toni. Óigame, es que tengo el perro aquí en la mitad. No, no voy a colocar eso ahí porque... Una no sabe. No, mejor lo de eso acá para no estarme volteando. Permiso, Toni. Dios mío, ayúdame, señor, con el perro. Amo mi perro. Hago todo con amor. Ok. Ayer estábamos viendo el poder del enfoque y el enfoque cuántico es... Entonces, yo tengo que empezar a mirar cuál es esa meta. Hola, pa. Sí, señor, estoy haciendo el video. Ah, bueno, hágale, hágale. Bueno. Es que mi papá quiere escucharnos. Él quiere estar aquí en la reunión. Él quiere estar en el curso de cómo hacer metas. Ay, lindo. Bueno, ese es mi, ese es mi, 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 mi principal alumno. Bueno, entonces vamos a hacer metas. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Y vamos a hacer el libro en estos 45 días adicional, perdón, perdón, adicional, que voy a involucrar la información que este libro lo escribí yo en el 2014 al 2015. Quiere decir que este libro ya tiene 2016, 2017, 2018, tres años más. Entonces, a esta información que está aquí le vamos a adicionar lo cuántico que va a ser en el video en vivo, incluido los chismes, incluido la experiencia, incluido todo el conocimiento que he adquirido más en estos tres años. Porque la base está aquí, pero yo he adquirido otra información que, entonces, al complementarla en los videos, en el curso online, entonces nosotros vamos a poder como plasmar más la información. Entonces, para eso voy a, hay un contenido, hay un contenido, y ese contenido lo vamos a hacer en ese orden de ideas. 45 días, con el mismo contenido, con la misma secuencia, para que podamos tener un enfoque, para que podamos tener una dirección, para que podamos tener una claridad. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el capítulo 1, y ese capítulo 1 empieza con 7 errores que cometen las personas al realizar las metas financieras. Hace tres años yo estaba enfocada en lo financiero, ese era mi enfoque financiero, mi amor. Sin dinero no va, no se vista que no va, sin dinero usted no va ni a la esquina, sin dinero no compra papel higiénico, sin dinero no paga el internet, sin dinero no paga el celular, sin dinero usted no va a ninguna parte. Ah, entonces, vamos a involucrar el dinero en el enfoque cuántico. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un talento, yo tengo algo que tiene valor, y que yo lo ofrezco, que yo presto un servicio, y a cambio de eso a mí me dan money, mi amor. En cualquier parte, usted va a donde vaya, y hay una retribución de dinero. El dinero no compra la felicidad, María Imelda, ay, mi amor, pero sí, sí se compra en medicinas, ¿sí o no, papá? Sin dinero no se vista que no va. Entonces, vamos a involucrar mucho el dinero porque vamos a trabajar. Enfoque, pero enfoque en mi talento, y a cambio de eso yo voy a recibir dinero. Entonces, ¿cómo les parece el enfoque que le vamos a dar? A ver, cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora el enfoque que le vamos a dar a esto. Bueno, voy a empezar a leer. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Gracias, ay, tan linda Ana María. Gracias, mi amor, que estás compartiendo. Gracias, mi amor, gracias, mi vida. Ok, vamos a trabajar. Ok, voy a empezar con la introducción del libro. ¡Les presento mi libro! Eso, eso. Les presento mi libro. Lo que nadie te contó sobre las metas. Ok. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rico! Introducción. Al iniciar este libro, cuyo tema central es trazar metas y cumplir sueños. Entonces, la pregunta, ¿cuál es su tema central? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí en este reto de 45 días? Entonces, al iniciar este libro, cuyo tema central es trazar metas y cumplir sueños, es fundamental tener en cuenta que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. No se le olvide, eres lo que eres, eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todos mis coaches financieros los realizo bajo la premisa. ¿Qué es lo que colocas en tu mente? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que pones en tu mente? Quiero primero, que todo, darte a conocer cuáles son los siete errores que cometen las personas al fijar las metas financieras. Es primordial crear conciencia. ¡Ave, Mariana, María! ¿Yo cuánto es el que estoy hablando de la conciencia? Hace añitos ya. ¡Oh, my God! Este leer este libro es como leer mi pasado. Todos mis, oiga pues, en todos mis coaches financieros los realizo bajo la premisa que todo lo que colocas en la mente, ¿qué es lo que colocas en tu mente? Quiero primero, que todo, darte a conocer los siete errores que se cometen al fijar las metas financieras. Es primordial crear conciencia de prosperidad y establecer bien las metas al momento de fijarlas. Este libro va dirigido a todas las personas que tienen un talento. ¡Ana María! ¡Luisa! ¡Alicia! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver esto! Este libro va dirigido para todas las personas que tienen un talento o un servicio para prestar y que no tengan claridad de cómo hacer o establecer las metas. ¡Oh, my God! Esto nos cayó luz. ¡Luz, gracias! Yo creo que luz fue la persona que nos iluminó aquí en este reto y nos dijo, Marimeida, enfoque, yo quiero trabajar enfoque cuántico y mira luz lo que yo tenía guardado, que yo no había visto y que mira cómo el universo, cómo Dios, cómo la vida te va dejando puntaditas y hoy te puedo ayudarnos con esta información. Entonces, mira, este libro va dirigido a todas las personas que tienen un talento o un servicio para prestar y que no tengan claridad de cómo hacerlo o establecer las metas. Por ejemplo, a escritores, como es mi caso, también a veces realizamos una planeación y simplemente no volvemos, no nos volvemos escritores. No cumplimos realmente las metas financieras. Que en este caso, oiga pues, muchachas, ustedes sí pueden creer lo que yo voy a leer. Lo voy a leer, escuche. Escuche, Ana María. Mire, mire esto que... ¡Oh, my God! Es que mira, este libro va orientado a las personas que no... que tienen un talento o un servicio para prestar y que no tienen claridad de cómo hacerlo o establecer las metas. A escritores, como es mi caso, también a veces realizamos una planeación y simplemente nos volvemos escritores, pero no cumplimos realmente las metas financieras. que es, en este caso, sería vender. ¡Oh, my God! Me cayó el 20 aquí. ¡Vender! ¿Usted para qué quiere escribir un libro? ¡Ay, para ayudarle a la gente! ¡Ese es mentiroso! Que usted quiere escribir el libro para ganar dinero. Usted no quiere escribir el libro para ayudarle a la gente. Usted quiere escribir el libro para vender el libro. Porque sabe que tiene un talento y que usted entrega una información y que a cambio de eso le dan dinero. ¡Ay, es que yo quiero café para ayudarle a la gente a quitar el sueño! ¡Déjese es mentiroso! Si usted quiere vender café, pues para que le paguen dinero. ¿Sí o no, Ana María? ¡Ay, don Darío! ¿Usted vende café? ¡Sí! ¿Cuánto vale? ¡Un dólar! O sea, no es que en el café de don Darío, que es tan querido, él regala café. No, no, no. Así no trabajamos, mi amor. Se trabaja por dinero, con dinero, para el dinero, y por dinero, porque aquí en la tierra se necesita dinero. Ahora, que yo encontré, que yo lo hago, y que escribo, y que es un talento, y que amo hacer lo que hago, eso ya es otro paseo. Son dos cosas diferentes, pero a la final, todo va volcado al dinero. Y me encanta porque, gracias Luz, de verdad te agradezco tanto Luz que me hubieras dicho este tema, porque creo que di un paso, pero me devolví a mi esencia, y mi esencia sabe cuál es, financiera. Y Dios sabe porque yo soy financiera. Dios sabe porque yo soy financiera, porque yo soy una maga para esto. ¿He perdido dinero? Pero sí, he perdido. Pero también lo sé volver a hacer. Entonces, mi papá me dice, ¿apá, cómo es que usted dice que yo nací de buenas? Ah, yo nací de buenas. Oiga, vea, me espere, lo voy a poner a mi papá. Oiga. Oiga, pues. ¿Qué pasó? ¿Que yo soy qué? Gracias, yo soy bueno desde niña. Usted sabe, yo sí, Bobby, desde niña. Usted, cuando estaba niña, vendía más zapatos que yo, y yo soy buen vendedor. Oiga, ¿cómo le paré el testimonio de mi papá? Que cuando yo era niña vendía más zapatos que él. Son talentos. Yo soy buena vendedora, son talentos. Las ventas son innatas en mi vida. Yo soy buena vendedora, yo vendo como mi papá. A mi papá le dicen cambalache, pues yo soy la hija de cambalache. Y le vendo un, como dice Luisa. Luisa, ¿cómo es que vos decís? Hijo de tigre sale pintado y tu papá es súper vendedor. Lo mismo que tú. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿yo qué encontré? Yo amo ser escritora. Al principio los vendía noventa y nueve centavos. Noventa y nueve centavos. Hoy este libro vale diez dólares. Luego el otro libro valió veinte dólares. Y luego el otro libro valió cuarenta dólares. Y luego el otro libro vale cincuenta dólares. Así es la vida. Y yo les voy a enseñar cómo lo van a hacer. Yo les voy a enseñar cómo ustedes obtener dinero. Porque es que esa es mi misión. Ay, que se me hizo la platica. Mire, yo les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque es que esa es mi misión. Yo creo que Dios me dio todo lo que me ha dado con la intención de que realmente yo pudiera juntar todas las piezas. Y bueno, gracias a Dios. Gracias, Luz. Te agradezco mucho, Luz, porque me ayudaste a retomar este tema. No lo había visto de esta manera. Pero bueno, gracias a ti fue que empecé a hacer este curso. Y te agradezco muchísimo. De verdad que sí. Te agradezco mucho. Bueno, termino aquí de leer y me cuenta que aprendieron. Bueno. No, pues que yo estoy como aprendiendo otra vez. Para mí esto es otro curso. Para mí esto es un curso. A ver. A escritores, como es mi caso, también a veces realizamos una planeación y simplemente nos volvemos escritores, pero no cumplimos realmente las metas financieras. En este caso sería vender. Oiga esto. Poder monetizar esos libros. Porque Luz quiere hacer sus cursos online. ¿Sí o no, Luz? Pero usted quiere vender o para qué quiere hacer los cursos. Para vender. ¿Y para qué quiere? Para tener dinero. Así de simple. Más clarito no le canta el gallo. Y no le dé vueltas que no hay. No lo desplume. No le busque las siete patas al gato porque no hay. Usted hace un negocio para vender, mi amor. Y cuando ya tiene mucho dinero, ahí forma la corporación. Ahí forma la asociación. Ahí forma el ancianato y la recoge a los viejitos. Y él forma la perrera y recoge los perritos. Pero antes no. Antes no funciona así. Entonces, que en este caso sería vender para monetizar esos libros. Quiero hacer metas financieras para lograr un propósito y que entre dinero a mi bolsillo. Excuse me. Oiga, papá, ¿cómo le parece pues a esa hija suya? Oiga, oiga, papá, oiga aquí. Quiero hacer metas financieras para lograr un propósito y que entre dinero a mi bolsillo. Si la meta suya no tiene dinero en el bolsillo, mi amor, no la haga. Estoy boba. ¿Para qué la va a hacer? No, no, no. Maribel, es que usted es muy interesada. No, 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 no. Es que así funciona el universo. Esto es energía. Esto es energía. Entonces, ¿por qué se dice que se debe dejar de cometer estos errores? ¿Para qué vamos a ver estos errores? Bueno, cuéntenme, antes de ver los errores, cuéntenme hoy cómo les pareció este nuevo enfoque cuántico que le vamos a dar a este tema con este libro. A mí fue que se me prendió el bombillo esta mañana y yo decía, pero el poder del enfoque cuántico tiene que ver con las metas porque mira, mira, Ana María, ayer dijimos el poder. Dijimos, esto es una cámara, yo tengo una cámara, pero ¿a quién le voy a tomar la foto? Yo tengo un dardo, pero ¿a quién le voy a tirar ese dardo? O sea, ¿cómo yo voy a visualizar? ¿Qué voy a visualizar si no tengo a quién tirarle? Entonces, ¿yo tengo que hacer metas? Entonces, vamos a hacer metas. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme, yo estoy muy contenta. Porque en esta época, cuando lo escribí, no sabía lo que se oye. Entonces, este libro, acompañado de la información que se oye, es más poderoso todavía, ¿sí o no, papá? Cuando yo escribí el libro, no sabía lo que se oye. Entonces, este libro vale más plata todavía, lo voy a subir de precio. Así funciona, así funciona el universo, mi amor. No lo compró a 99 centavos porque usted no creía ni en mí, ni yo en mí. Y ahora, ¿cuánto vale? De 99 centavos paso a 10 dólares y 10 dólares va a pasar a 20. Y así suben las cosas, sí, mi amor, así suben. Así suben. ¿Por qué? Porque empiezo a darle valor. Entonces, cuéntenme qué aprendieron. Yo voy a escribir lo que aprendí. Aprendí mucho. Mira esto de ser escritora. Ando, escriba y vea, papá, cómo escribo. Oh, my God. ¿Quieren el chisme o no quieren chisme? Porque yo no veo que por aquí hay chisme. Exactamente. Voy a poner un portal online donde los entrenadores y personas se destaquen. Exactamente. Pero usted quiere dinero. Que quede bien clarito luz. Y lo mismo, Ana María. Si usted va a hacer una meta, me hace el favor y me coloca. Y voy a hacer esto con la intención de ganar dinero. Porque es que no hay metas. No sé, no sé, no sé. A ver. Ay, es que el amor es divino. Sí, mi amor. Pero si su esposo no le trae comida, usted no lo quiere. Si su esposo no le paga la renta, no me hable. Si su esposo no le da comida, olvídese. Oigan, a este, ¿entonces qué lo voy a mantener? ¿O qué, mijo? No, 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 no. Usted tiene que aportar. Ah, no, es que solo por amor. No, no, no. Que yo le pongo amor a la vaina, eso es otra cosa. Pero, ¿qué le parece? Es que me quiere mucho. Pero no me da comida. Es que me quiere mucho. Pero no me pagan la renta. Es que me quiere mucho. Eso, pero, 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 no, no, no. Que se mueva esto y yo te hago la comida. Que se haga esto y yo te, yo te, o sea, este, esto va. Esto va. En cualquier relación. Es más, antes de casarse, establezcan qué es gasto de quién y qué es gasto de quién. Porque o si no, la obligación de una sola persona tampoco queda. Entonces, vámonos a ir actualizando en el proceso del dinero. Sí, chisme. Ay, chisme. Ah, ¿qué apagó? Acababa el dinero, acababa el amor. Ah, bueno, espere un momentico que se lo, quiero que lo diga en voz alta. ¿Cómo? Acababa el dinero, acababa el amor. Ok, perfecto. Oiga, esto es con aporte de don Darío que tiene 80 años, para que sepan. Que estamos bien enfocadas. 81. Ah, 81. Oiga lo que dice mi papá. Acabado el dinero. Acabado el amor. Eso, así se habla. Eso que no digo la palabra porque está hoy en televisión. Y si no decía la palabra. Así se habla. Ok. Bueno, vamos a ver qué aprendieron. Voy a leer lo que aprendieron. Voy a leer, voy a leer. Bueno, entonces, el poder del enfoque cuántico. Exactamente. Sin metas claras, el cerebro no presta neuronas. Eso ya lo tenemos bien claro. Y por eso vamos a retomar este libro y vamos a retomar esta información. Eso ya nos quedó claro. Y todo eso, gracias a la señorita Luz López. Vio López, que tenías que ser mi prima. Bueno, sin metas claras. Dice, ya mismo me pongo. Listo, gracias. Lourdes, hola, ¿cómo estás? Luz dice, como dicen, el maestro llega cuando una está lista. Exactamente. Exactamente. El maestro llega cuando una está lista. Así es. Ana María dice, cambiar el enfoque de lo que queremos hacer y por qué. Perfecto. Cada día voy echando más. Voy aclarando más. Exactamente. Vamos a ir aclarando porque es que la mujer que escribió este libro, hoy yo soy la mujer del futuro de este libro. Oh, my God, muchachas. Qué emoción. Miren lo que yo acabé de decir. Miren lo que yo acabé de decir. La que escribió este libro es la mujer mía del pasado. Hoy yo soy la mujer del futuro de este libro. ¿Sí o no, papá? Claro. La que escribió este libro es la mujer mía del pasado. Y hoy yo soy la mujer del futuro de este libro. Entonces, en el... Y este libro es bueno. Oh, my God. Esto está maravilloso, muchachas. Bueno, hijo de tigre sale pintado y su papá es súper vendedor. Oiga, papá. Que usted es súper vendedor. Muy bueno para vender. Para vender. Voy a llevarse con lo por favor que fuera. Que él es bueno para vender lo que sea. Ok. Conectando el dinero con el talento por medio del enfoque. Sí, vamos muy bien. Perfecto, Ana María. Entonces... El hiberto para vender. El hiberto para vender. Mi hermano para vender es buenísimo. Entonces, vamos bien, Ana María. ¿Sí o no? Listo. Perfecto. Luz. Vamos a ver qué dice Luz. De por sí es un portal online donde los entrenadores personales destaquen sus servicios. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien. Perfecto. Ya voy con el chisme. Me encanta. Sí, claro. Obvio. Dinero se hace sin ningún fin y menos en el planeta Tierra. Exactamente, mi amor. Ah, que usted es muy interesada. Sí. Prefiero que usted me diga interés a que me diga otra cosa. A mí no me importa. Ahorita vamos a mirar todas esas cosas. Vamos a ir aprendiendo. Listo. Y miren lo que dice un señor de 80 años. Se acabó el dinero, se acabó el amor. Sencillo. Sin darle vuelta a la hoja y vamos así directico al grano. Sin mucha bobaita y sin mucho charantán. Ok. Listo. Vamos a el chisme. Ay, muchachas, no. Chisme. Bueno, ya tengo que hacer. Acuérdense de escribir. Hoy es el día número dos. Del reto. Y háganmelo un favor. Mientras que yo voy escribiendo, les voy contando el chisme. Ah, no, es que no voy capaz de hacer las dos cosas. Ya me di cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si usted no es capaz de hacer las dos cosas, quiere decir que el enfoque es hacer una sola cosa a la vez. O cuenta el chisme o escribe. Porque las dos cosas no las puedo hacer. Entonces, usted me hace el favor y se va definiendo. ¿Qué es y en qué es lo que se va a enfocar? ¿Cuál es su proyecto en los próximos 45 días? Eso es lo que usted tiene que hacer. Bueno. ¿Cuál era el chisme? Dios, es que a mí se me olvida. Chisme, chisme, chisme. Pero, ¿y de qué era el chisme? ¿Monetizar o recordé? Ah, monetizar mis talentos. Eso también aprendí o recordé. A mí se me había olvidado. Ay, muchachas. Es que los chismes, no sé por qué los chismes me vienen en su andoleo. A ver. Al iniciar este libro, cuyo ya va a entrar en la fundamental, teniendo en cuenta qué es lo que eres y hasta dónde está, porque todo lo que es lo que coloca, qué es lo que quiero primero darte. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, ya sé. Es primordial crear conciencia de prosperidad y establecerlas bien las metas al momento de fijarlas. Chisme, chisme, chisme. Yo creo que ahí era un chisme, pero es que no me acuerdo. Monetizar, ya. Yo creo que era así. Yo creo que era ahí el chisme. Esos chismes yo creo que los voy a tener que cambiar. Voy a tener que cambiar. Cuando tengas ganas de hacer el chisme, lo voy a decir de una vez, porque se me olvida. Bueno, el punto es que yo hace, esto es un chisme y es bueno el chisme, porque el chisme debe de ir incluido con la historia tuya. Tu historia han sido como los puntos, como un rompecabezas, como piezas aisladas, que a veces uno dice, yo no entiendo por qué me pasa esto y como yo volví otra vez a mis libros. ¿Y quién me hizo volver a mis libros? Luz. Luz López me hizo volver a mis libros. ¿Por qué? Porque ella va a montar un proyecto online y quiere saber que hay un enfoque. Y resulta que retomando eso, yo saqué este libro que se llama Invierta en ti, tú eres el mejor activo. Y hay un capítulo completo de descubre, oh my God, es que esto es maravilloso, descubre y sigue su pasión con una nueva conciencia de prosperidad. Descubre y sigue su pasión con una nueva conciencia de prosperidad. Y en estos días, esa era parte del chisme, estaba mirando yo una publicación que me hicieron de una entrevista en el periódico El Mundo, que me hicieron una página completa, y ahí decía que mi misión era hacerle, ayudarle a las personas a crear conciencia de prosperidad para poder monetizar los talentos. Ya estoy entendiendo. Esta es la mujer del pasado que tenía una visión y que quería ser coach financiera, pero ella en el proceso se perdió. Ella en el proceso ya dijo, no, ¿sabe qué? Ya estoy aprendiendo más y voy a aprender más porque este libro lo escribí, este libro lo escribí, pero me di cuenta que yo me estaba perdiendo en algo y era que si no vendía, yo me frustraba. Ese era el chisme. Ese era el chisme. Primero, no valoraba mi trabajo. Entonces, como no lo valoraba, lo hacíais que a 99 centavos. Este libro salió a 99 centavos. Los que me conocen, saben que este libro lo vendí yo en 99 centavos. O sea, ¿por qué? Porque así es la vida. Después les cuento por qué. 99 centavos. En mi vida, yo te volvería a decir a ti que vendas algo por 99 centavos. Eso ni por estrategia financiera. Respire profundo, Marimelda. Papá, ¿usted le parece que estuvo bien yo haber vendido un libro por 99 centavos? Bueno, cambian las épocas. Cambian las épocas. Ah, vea, mi papá, ¿qué tal? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, papá? Las cosas van cambiando. Ya no es del mismo precio. Yo comproba por el escudo hecho por 1,600 pero ya por 4,000 ganando muy buena plata. Oh, ya. Ah, ok. O sea, que las épocas son diferentes. Han cambiado. Ok. La música de Aguilar se acostaba en 10 pesos o 100 pesos y en el tiempo era el médico acostando caballo. Ok. Salía la plata en un caballo por 40 años. Ok. Ah, bueno, entonces mi papá ya me aclaró algo que me parece que es importante la percepción que él tiene porque lo que yo estoy diciendo es que yo vendí el libro por 99 centavos pero esta época era diferente a la que ya yo soy hoy porque hoy ya creo más en mí. ya sé cuál era el chisme ya me pillé el chisme porque hoy ya entiendo que poder no es porque yo puedo sino que poder es porque yo creo. Ah, ya entendí. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, listo. ¿Pero con quién hablo? Ah, Karina era que no te conocía el nombre. Venga, lo que pasa es que estoy aquí en el curso que hago online y estoy grabando lo que estaba hoy hablando contigo. Yo te llamo cuando termines, ¿sí? Bueno, mi amor yo te llamo. Bueno, pues chao. Bye. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Tranquila, Marímela tranquila, Marímela no te preocupes. Aló, bueno. Oiga. Señor. Señor. Oiga. ¿Qué hubo? Oiga. Por eso. Yo creo que yo como el cuantón. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ya tengo, ya me quedó claro, papá, esa parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vea, pues, oiga, pues. Vuelvame a decir eso, papi. ¿Cómo dijo? Pero no, yo compro alguien 14. Y él vale más de 200. Ok. Perfecto. Quizás son dos, vale, ya, bien, déjame decir, hasta que se le puede hacer 400. Entonces, ¿crece o no crece? Ok. Entonces, quiere decir que nosotros nos valorizamos con el tiempo siempre y cuando tengamos enfoque y tengamos claridad. Ya, la gente, 10 años, vale más. Ok. Ah, listo, papá, gracias. Bueno, te voy a continuar. Entonces, fíjate que mi papá me está diciendo que yo vendí los libros a 99 centavos, pero que a la medida en que uno va, que va pasando el tiempo, uno se va valorizando y que por ahí en tres años ya va a valer más. O sea, que la valorización se va dando. Por ejemplo, Luz ahora va a crear, vive un curso y lo va a vender, digamos, a 7 dólares. O sea, te estoy dando un precio, Luz. No quiere decir que ese sea el precio, te estoy dando un precio. Entonces, Luz va a poner el precio a 7. Pero la mujer del futuro de Luz, que ella, en su proyección, ella quiere ser una coach fitness famosa y estar en las, cuando coloque coach fitness famosas, va a salir Luz López ahí en Google en primera plana. ¿Sí o no, Luz? Que eso es lo que usted quiere. Entonces, como Luz, en los próximos tres años, ella va a dedicarse y ya está enfocada y ella dijo, no, definitivamente yo quiero ser coach fitness y me voy a dedicar y este va a ser mi primer curso. Entonces, la mujer del futuro de Luz que también existe porque cuánticamente ya está comprobado que yo soy la mujer del futuro de este libro, yo iba donde esta niña y le decía que tenía que escribir y le decía que tenía que hacer para que ella pudiera enfocarse. Es que así funciona el mundo cuántico. Yo ya soy la mujer del futuro de este libro. Es que ya tengo el ejemplo, Luz, para poderte mostrar cómo funciona la mujer del futuro. Entonces, la mujer del futuro que yo era, perdón, que yo soy, porque yo soy la mujer del futuro, venía y le daba información a esta para que esta escribiera el libro. Entonces, la mujer tuya del futuro, Luz, te está dando información hoy para que tú te puedas concretar y el universo funciona de una manera sincrónica y Luz y yo y Ana María y Luisa y Adriana nos encontramos porque nosotras tenemos un plan. Ese plan ya es un plan más grande que es el plan de Dios, pongámoslo así, y entonces juntamos las piezas para que yo pueda ayudarte a enfocarte y a tener el poder del enfoque cuántico para que tú crees tu proyecto. Puede ser que hoy lo cobres a 7 dólares, Luz, puede ser que hoy lo regales, Luz, pero en el futuro vas a recibir dinero. Entonces, a veces, que esa era la otra parte del chisme, a veces nosotros no entendemos cómo funciona, o sea, yo regalando esta hora todos los días a las 11 y 11, ay, qué cansancio, yo no recibo dinero. Mi amor, usted no sabe cómo el universo funciona. Yo ya superé esta parte, porque yo antes, cuando no vendía, me frustraba, cuando no vendía, decía, qué maricada, yo no voy a trabajar ahí porque es que ahí no me pagan, y aprendí a trabajar por amor. Entonces, ¿qué aprendí? A desarrollar el talento, porque yo lo escribí, y escribí, descubrir y seguir su pasión con una nueva conciencia de prosperidad. Cuando escribí este libro, miren, lo escribí, Dios tan lindo conmigo, I love you, ya vi la mujer del futuro, aquí no la había visto, 2014, 2015, y yo hoy soy la mujer del futuro de este libro, ¡ay, qué emoción! Estoy emocionada, ¡ay, tan lindas, yo las amo! Bueno, muchachas, ya aprendí, Dios, si ves, debemos tener enfoque y claridad, ajá, exactamente, claro que sí. Bueno, monetizar mis talentos, eso aprendí, el poder, el chisme que quería hoy, bueno, entonces vamos a ver, cuéntame qué más, a ver, yo les leo, sí, chisme, chisme, el poder, la mujer del futuro, el poder, del enfoque, cuántico, cuéntenme qué aprendieron, cuántico, la mujer del futuro, qué es lo que sabe la mujer del futuro, a ver, que es que no se me olvida, la mujer del futuro sabe que sin metas clares, el cerebro no le presta neuronas, ok, la mujer del futuro, sabe que la mujer del futuro sabe que el cerebro no le, ¿cómo es? Que sabe que sin metas claras, claras, el cerebro no le presta neuronas, perfecto, ok, entonces, ¿qué aprendí? Vamos a, a ver, primero, ¿cuál chisme aprendió? A ver, ¿qué aprendió? ¿qué chisme aprendió? ¿qué chisme aprendiste? El chisme que aprendí es que, el chisme, es que el poder es creer, ok, a luz, el poder es creer, si usted cree que sus cursos, que su talento vale, eso vale, mi amor, el problema de nosotros está en creer, y ahí es donde nosotros tenemos que conectar el corazón, dinero, sí, claro, lógico, este primero, ¿no? Pero luego también tienes que trabajar la creencia, porque a veces creemos que trabajar desde la casa no da dinero, muchachas, y si da dinero, yo soy ama de casa y gano dinero, muchachas, yo estoy en mi casa, yo cuidé, eduqué a mi hijo y yo gané dinero, y también me quebré, pero eso fue por programas mentales que yo tenía, entonces, sí se puede ser ama de casa y ganar dinero, ¡ay! Ese también me gusta, sí se puede ser ama de casa y ganar dinero, retomo mis bases, ¡eso! ¡Bravo! ¡Pare Melba! Dice, me gustaría que hiciéramos un Hangout en Google, para que cada uno exprese su meta, y así tal vez intercambiemos ideas, y traigamos, hagamos redes, de pronto una necesita de la otra, me parece una fantástica, espectacular, a ver, a ver, ¿quién se anota el Hangout? Vamos a hacerlo hoy una vez, ¿dónde y cuándo? ¡Listo! Luz, dígame dónde y cuándo, ¿dónde? Así soy yo, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde? Entonces, entonces, vamos a hacer un Hangout, en Google, ¿cuándo? El día, la hora, Ana María, ¿qué horas puedes? Ana María, ¿qué horas puedes? No sé, a ver, ¿a quién invitamos? Yo voy a invitar a Ana María, ¿quiénes estamos aquí en el reto? ¿Me pueden escribir? ¿Quién quiere participar en el Hangout, y hacemos un Hangout? Ana María, Lau, 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 ¿qué me entiende? No. No me deja mostrar esto. Luisa, Luisa Zapata, Luisa Zapata, ¿quién más? ¿Quién más quiere? Bueno, Adriana Octavo, no sé si Adriana Octavo irá a estar. ¿Quién más? ¡Ay, Alicia! Alicia Guzmán. Gladys. Gladys. Gladys no hace días no la veo, Gladys no sé. ¿Quién más? A ver, escríbanme los nombres ahí para yo poder tener en cuenta quiénes son las personas. Me gustaría que hicieras un Hangout en Google para que cada uno exprese su meta, y así tal vez intercambiemos ideas y hagamos redes. De pronto, una necesita de la otra. ¿Me parece idea? ¿Me parece una buena idea? esperemos que haya ¿quién más? Y si no, te voy a decir una cosa, Luz. He aprendido que para generar un grupo solamente se necesitan dos personas. Entonces, voy a proponerte lo siguiente, Luz. dame la hora hoy y el día para que hagamos ese Hangout usted y yo, porque con dos es más que suficiente. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a promover para que las muchachas, porque no me contesta ninguna, y lo proponemos en el grupo para, a ver, pero tenemos que ponernos de acuerdo solamente usted y yo en día y fecha. Perdón, día y hora. Dígame qué hora. Mientras que escribes voy a ir al baño que como tomo tanta agua tengo que ir. Yo ya terminé. Gracias. 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 Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Chao. Nos vemos mañana a las 11 y 11. Nos vemos. Mañana vamos a ver. Descubre tu pasión. Descubre tu pasión. Qué chévere. Vamos a monetizar. 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 Qué bien. Ah, monetizar tus talentos. Hola. Vamos a monetizar tus talentos. ¿Usted tiene un talento? Si usted tiene un talento, venga, aquí, donde Marimelda, que le va a enseñar a hacer plata con su talento. Lo que sea. El talento que sea, mi amor. Aquí no estamos discriminando profesiones. Cualquier profesión. Cualquiera. Con tal de que sea un talento. Chao. Ja, ja, ja. Te lo campsite. Ya освободí. La zona una. propia. Gracias.